En mi cabeza hay impaciencia Hoy es domingo y la locura está de fiesta Mi bicicleta grita vermencia Por la montaña bajaremos el abismo como quieras No tengo alas, tampoco espadas Solo con alguien pa' volar por una rampa Estamos locos y somos pocos Los que sabemos de todo igual son todos Down here Con los gorilas, vuelo en salinas Piso mi sangre, hermano está aquí Piso mi sangre, hermano está aquí